Yo estoy junto por Entre Ríos, nosotros creamos una coalición de gobierno muy amplia con 28 agrupaciones políticas, partidos políticos, y nos junta y nos une el sentido común. Yo creo que la Argentina no está en una posición para discutir mucha ideología, que hay que discutir sentido común y las cosas que hay que hacer para sacar a 50% de argentinos de la pobreza. Ese tiene que ser nuestra única, nuestra principal mirada.